Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y desde entonces, además de formalmente abrazado como doctor en esta casa, hemos iniciado un camino de la verdad de comunión y de amistad muy bonito, muy profundo. Y deseamos, y en ello estamos, así estamos trabajando para ello, que él acabeciendo el enseñador y el promotor de nuestra capilla universitaria. Y ahora, mientras tanto, estamos cumpliendo algo que quizá en su momento le dijimos y no sé qué yo, que es que le íbamos a hacer trabajar como doctor en esta casa. Y le íbamos a pedir que nos compartiera su ciencia y su pensamiento, su ideología. Y eso es lo que venimos a hacer hoy aquí, en un encuentro que no tiene hora de término, decidiremos sobre la marcha. Y por tanto, también, como algunos queréis exámenes o queréis otras ocupaciones, pues con libertad y con la mayoría de inscripción posible, pues os podéis salir al doctorio. Pero tendremos un rato largo después de la conferencia de Padre Marco para tener preguntas. De verdad, Padre Marco, muchas gracias por estar con nosotros aquí. La agenda del Padre Marco es peor que la de un instituctoriano. Pero hemos conseguido fijar este momento, que además es el primero de otros, porque se ha comprometido a que podamos hacer un camino cada dos o tres meses de encuentros para que sean las cosas más importantes. O sea, que nos va a hacer el favor de la proyección successiva, de la proyección de la publicación, y así intentaremos seguramente. Bueno, en el nombre del Padre, del Filho, de lo Espíritu Santo. Bueno, gracias por este invito, que tengo que decir que vengo siempre tanto a voluntad a Madrid. Les agradezco mucho por esta invitación y os digo que vengo siempre con muy buena ganas a Madrid. Y con un sentimiento particular, evidentemente, proprio en esta vuestra universidad. Y con un sentimiento particular, evidentemente, en esta universidad vuestra. Donde ormai sono legato con alcune amicizie molto belle. Donde me vinculan algunas amistades muy hermosas. Allora, dovremo parlare sul discernimento culturale, sulla cultura. Tenemos que hablar sobre el discernimiento cultural, sobre la cultura. Cristo dice en el Evangelio. Cristo dice en el Evangelio. Que es importante saber leer los signos de los tiempos. La mayoría de estos signos Son eventos de la cultura. Son movimientos culturales. Es la cultura que, en cualquier modo, crea la escenografía del tiempo. ¿Y dónde nace la cultura? La cultura nace en un triángulo. La humanidad. Los hombres. La divinidad. O las divinidades. Y el cosmos. Incluye la palabra culto. Incluye la palabra culto. Pero en este triángulo. El cosmos. Ha una palabra decisiva. Tiene una palabra decisiva. Porque el tiempo. Porque el tiempo. Viene scandito del cosmos. Viene desarrollado por el cosmos. O derivado del cosmos. La religión cercherá de cambiarlo. La religión va a tratar de cambiarlo. De renderlo sacro. De convertirlo en sagrado. De confluir la historia en la historia sacra. De confluir la historia en la historia sagrada. Pero el cosmos. Ritma el tiempo. Pero el cosmos marca el ritmo del tiempo. Con la noche y con el día. Y no se escapa. Se pueden encender todas las luces. Pero está la noche. Y entonces. También en las religiones. Y en el pensamiento humano. Nella cultura de los hombres. A través de los siglos. Se ve que existen momentos diurnos. Se ve que existen momentos de día. Y momentos nocturnos. Y momentos nocturnos. Por ejemplo. La religión del Antiguo Testamento. La religión hebraica. Era la noche cuando Moisés liberó al pueblo de Egipto. Era la noche cuando Moisés liberó al pueblo de Egipto. Era la noche. Dice el libro de la sabiduría. Que era de noche. Cuando la palabra cayó sobre la tierra. Era la noche. Era de noche. Cuando nació Cristo. Era de noche cuando fue traicionado. Cuando murió se hizo la noche. Cuando resucitó era ancora la noche. Cuando resucitó todavía era de noche. Casi todos los momentos destacados de la historia de la salvación son momentos nocturnos. Pero hay también importantes momentos diurnos. Por ejemplo. Cuando Elías. Demuestra quién es el Dios verdadero. Era a mediodía. A mediodía. El fuego ha acceso la oferta. A mediodía. El fuego encendió el ofrecimiento. A plena luz del sol. Era el sol cuando Cristo. L'única vuelta en el Vangelo. Era al sol cuando Cristo es la única vez en el Evangelio. Pide a una donna. Pide a una mujer. De beber. Y cuando lo pidió por segunda vez. Ya se faceva oscuro. Ya venía la oscuridad. Estamos en la cruz. Estaba en la cruz. Ahora la noche es el giorno. Entonces tenemos la noche y el día. La filosofía conoce el pensiero nocturno y el pensiero diurno. La filosofía conoce el pensiero nocturno, el pensamiento nocturno y el pensamiento diurno. Ahora, a la fin del XIX secolo. Entonces, al final del siglo XIX. Y a los inicios del XX. La Europa ha visto el nacimiento de hombres de una profunda intuición. Europa ha visto el nacimiento de hombres de una profunda intuición. Son prácticamente únicos que han sido capaces de leer los signos de los tiempos. Que han hecho una lectura teológica de la historia. Por ejemplo, Romano Guardini. Agui de Lubac. Danielu. Nella parte occidentale. Nella parte dell'est. Soloviov. Berdiaev. Florensky. Ivanov. Estos hombres tienen algo en común. Como si hubieran nacido a partir de un único tronco. Y luego, subiendo después de ellos, Hemos volado la página. Y los hemos olvidado. Y nos hemos olvidado. Y nos hemos seguido adelante como si no hubieran nacido. 30 años atrás. Cercavo a París un libro de de Lubac. Estaba buscando en París un libro de de Lubac. No lo he encontrado. Que no lo encontré. 20 años atrás. Ancora no lo he encontrado. Hace 20 años. Seguía sin encontrarlo. Pochi años atrás. Hace pocos años. Y de nuevo ha aparecido. Pochi años atrás. Y de nuevo ha aparecido. Y hace pocos años ha aparecido de nuevo. Cioè, como si hubiera venido de repente una nueva corriente por encima. Y estos hombres fueron capaces de comprender precisamente esto. Que la cultura como fenómeno. De qualsiasi popolo. De cualquier pueblo. A questo ritmo. Tiene este ritmo. Nocturno y diurno. Nocturno y diurno. Que puede durar, por ejemplo, mil años. Que puede durar, por ejemplo, mil años. Y luego llega un crepúsculo. Y cambia. Y hay siglos de noche. Pero cuando nosotros decimos que hay una época nocturna. Y una diurna. Y una diurna. Noi estamos tentados. De dare un juicio. De dare un juicio. Una valutación. Una valoración. Como si nocturno es peor y diurno es mejor. Como si lo nocturno fuera mejor, peor y lo diurno mejor. Por eso no me complaceo. No me gusta esta manera de nombrarlo. Pero prefiero el modo como nomina Vyacheslav Ivanov y Ivanov. Por eso prefiero el modo en que Ivanov lo nombra. Lui lo llama crítico y organico. Lo llama crítico y organico. Un época organica y una época crítica. Y esto es bueno porque inmediatamente estamos capacitados para dar una valoración. Pero Florensky ha tenido una idea genial. Estudiando este ritmo cultural. Ha visto que prácticamente avviene lo que dice el Salmo 19 en el versículo 3. Ha visto que sucede lo que dice el Salmo. ¿Qué es lo que dice el Salmo? El día al día le pasa su mensaje. Allora facciamo un colore solare. El día le pasa al día. Y el día tomará la inspiración del día anterior. La noche tramanda a la noticia la noticia. Le pasa a la noche su noticia. Y la noche prenderá la inspiración de la noticia precedente. Y la noche, por lo tanto, tomará su inspiración de la noche precedente. Y de nuevo el día le pasa al día. Y de nuevo prenderá la inspiración del día anterior. Y de nuevo volverá a tomar la inspiración del día anterior. Y la noche. Y la noche. Y así en adelante. Nunca el día toma lo que ha sucedido en la época nocturna. Anzi, al inicio ha un movimiento contrario addirittura. Es más, al inicio incluso tiene un movimiento contrario. Y la noche no vuelve a tomar el mensaje del día. Lo salta totalmente. Lo salta completamente. Tanto es verdad que hoy no hacemos lo que hemos soñado esta noche. Tanto es verdad que nosotros ahora no hacemos lo que hemos soñado esta noche. Ma ciò que hemos deciso ieri. Sino lo que decidimos ayer. Esto lo explica Florensky en su libro sobre la stratificación de la cultura egea. De manera que tenemos casi dos movimientos paralelos. Diurno y noturno. Diurno y el nocturno. Y hay una fuerte tensión entre ellos. Pero no hay un paso. No hay una continuidad. Y hay que estar muy atentos para no confundir esto con la dialectica. Porque no se va hacia una sintesis. Son movimientos dinámicos que suceden en cada cultura. Y ahora vamos a ver con el ejemplo del arte un par de ejemplos de la cultura organica y crítica. Ahora cominciamos y trataremos solo esclusivamente cultura que es nata en el bacino mediterráneo. Vamos a tratar solamente culturas que han nacido en la cuenca mediterránea. No andamos a spaziar entre Incas, Maya, China, India, Hindú. No andamos a vivir entre la China, India, los Incas o los Mayas. No andamos a vivir entre la cultura indú. Pero vamos a permanecer en nuestro ambiente. Vedete, cominciamos con Egipto, que es una tipica cultura organica. Y cuando empezaba a acabar esta organicidad de esta cultura, entró por debajo de una influencia helénica. Y la cultura egipcia se ha spento, como sabemos. Y sabemos cómo la cultura egipcia se ha pagado. ¿Qué es una cultura organica? Es una cultura en la que el primato ha la vida. Es una cultura en la que es la vida la que tiene la primacía. El primato es la vida, por eso es organico, organismo. Por eso es orgánico, es la primacía de la vida, es un organismo. Por eso es inmediatamente lógico que el lenguaje y la mentalidad sean simbólicos. ¿Cómo se entiende, cómo se comprende la vida? Lentamente. Por eso es símbolo. Lenguaje privilegiado. ¿Qué es un símbolo? Es una realidad que dentro se dischiude en un'altra realidad. Que dentro se abre en otra realidad. Y ancora a un'altra. Incluso en otra todavía. Y otra todavía. Por eso es multistrata. Por lo tanto tiene muchos estratos. Y se necesita tiempo. Es necesario volver al sitio de nuevo, a la misma persona, al mismo rostro. Y cada vez lo vas conociendo con mayor profundidad. Por eso veis que es una cultura lenta. Una cultura cultuale. Es una cultura cultual. Litúrgica. Litúrgica. Simbolica. Simbolica. Poetica. Poetica. Fugge de todo lo que es crítico. Fugge de todo lo que es crítico. Preferisce mito. Preferisce el mito. Un approccio sovrarrazionale. Un acercamiento sovrarrazionale. Aquí se ve muy bien por qué. Sarcofago. El sarcofago. Es hecho del cedro. Está hecho de cedro. Cedro. El cedro permanece durante siglos. Cinco, ocho, diez siglos. Passan las generaciones. Pero el cedro permanece. Según la religión egipcia es la de la luz, el hombre ha llegado al final, al cima, se fonde en la luz. Remane en eterno. Se hace la momia, se hace la momia, momificazione, se momifica, arresto del tempo, se para el tiempo, se mete en el cedro, se pone en el cedro, que rimane, y permanece. Si pone la máscara, se pone la máscara, con l'occhio aperto en eterno, con el ojo abierto para siempre, la máscara senza ruga, senza niente, la máscara sin arruga, sin nada, cancelare l'ombra, se cancela, se borra la sombra, perché l'ombra ricorda el tiempo, porque la sombra recuerda el tiempo, el tiempo es la muerte. Ahora, su superficie se diseñano i miti, entonces, sobre la superficie se dibujan los mitos, i miti que transmitono il messaggio del defunto, y los mitos transmiten il messaggio del defunto, que continua a insegnare al suo figlio, que continua a insegnare al suo hijo. Aquí estamos en la cultura egea, una cultura enorme, que se estende en el Neolitico, por todo el Mediterráneo, en todo el Valle del Danubio, hasta Siberia, estas estatuas de la Madre Tierra de la diosa, se encuentran en todos estos países, esto es de Gozo de Malta, y se vede que el primato es la vita, y se ve que la primacia, el primado es de la vida, el lenguaje es simbólico, esta es una mujer simbólica, exprime la fecundità, la vita, expresa la fecundidad, la vida, y entonces siempre se ha primado de la vida, y después avviene la reflexión, y esa es poetica, y de mito, y de narración, porque se cuentan los eventos, se cuentan las escenas de la vida, y estamos entre 5.000, más o menos, estamos más o menos entre 5.000 y 1.000, más o menos, esto, por ejemplo, es de 3.000 a.C. este es de 3.000 a.C., por ejemplo, termina esta época, y nace otra, el crepusculo, es el momento más difícil, una cultura se indebolisce, la nueva todavía no ha surgido, la vecchia no quiere morir, la nueva quiere el espacio, es el momento muy difícil, las más grandes guerras, revoluciones, confusiones, morale decadente, entonces surge una nueva cultura, que será crítica, es inmediatamente claro, esta claramente, esto no es una mujer simbólica, esto no es una mujer simbólica, esta es una forma de la perfección del femenino, esto es una forma de la perfección de lo femenino, la idea, la idea, el pensamiento, el elaboración del sistema intelectual, la elaboración del sistema intelectual, la scoperta del método del pensamiento, el descubrimiento del método del pensamiento, la lógica, la lógica, entonces, de consecuencia, la técnica, la mecánica, más tarde la ciencia, porque todo esto es fruto de la elaboración intelectual, si parte del real, si parte de la realidad, bajo la guía de Aristóteles, y se va a la idea, o si parte de la idea, si parte con Platón, y se llega a lo real, lo que se toca, lo que es histórico, y por una o la otra vía, nosotros encontramos una discrepancia, una mancanza, una carencia, entre lo ideal y lo real, hay un descarto, que hay que cumplir, y ahora, si prende un armo, y entonces, se coge el mármol, y se saca el ideal, pero el griego clásico sabe, que este ideal, es universal, ninguna mujer es así, todos saben que esto es el ideal femenino, el universal es así, el individual no corresponde, lo individual no se corresponde con él, pero si puede tende hacia este ideal, tanto es verdad que nace la paidea, la pedagogía, la pedagogía, la paidea, ¿cosa era la pedagogía greca? ¿qué era la pedagogía griega? dipingere l'eroe, pintar al héroe, raccontar los hechos eroicos, le virtud, y ahora, sforzarse, caminare detrás, estamos en la misma imagen, estamos con la misma imagen, en la época crítica, finice la época crítica, acaba la época crítica, y en nuestra cuenca cultural mediterránea, esto coincide con el evento cristo y el evento de la iglesia, la nueva época después de la crítica cuál será? organica, y precisamente en este evento organico, es la nascita de Cristo y de la iglesia, es cuando nacen Cristo y la iglesia, y el arte veis inmediatamente una diferencia enorme, hasta tal punto que incluso los sarcofagos, que los cristianos han cogido de los griegos, cuando se convirtieron las grandes familias, son andati a ritoccarlos, eran demasiado perfectos, y cristianos se inseriscono culturalmente, los cristianos se insertan culturalmente, con una arte semplice, con un arte simple, essenzializada, essenzializada, en ningún modo idealizada, de ninguna manera idealizada, el arte de los cristianos tiene tres dimensiones, hay un cierto realismo, hay un cierto realismo, hay detrás una idea, y hay una presencia, el cristiano en la catacombe, delante de esta imagen, ha hecho el signo de la cruz, ha besado, es una presencia, es una presencia, los cristianos trajeron una novedad enorme, que el arte no es más el modelo, que el arte ya no es el modelo, pero es un lugar de encuentro, sino un lugar de encuentro, allí se encuentra, allí se encuentra, y ahora, curioso, porque el arte de los cristianos, entonces es curioso, porque entonces el arte de los cristianos, se lega muy bien a la tendencia de alto medioevo, si dice en italiano, no sé cómo se dice en español, se vincula directamente con el arte de la época del alto medioevo, que es el arte organica, que es el arte organico, simbolica, por eso veis que el cristianismo es el triunfo de la vida, Giovanni, Juan, incluso en el prologo, hace una serie de correcciónes del Antiguo Testamento, una muy grave, es esta, dado que estaban convencidos, que la ley es la luz, Giovanni dice no, Juan dice no, la vida es la luz de los hombres, y no es llegar al modelo, sino acogerlo, ¿qué cosa? una nueva cualidad de vida, acoger una nueva cualidad de vida, quien me acoglie, el que me acoge, habrá poder de diventarse figlio de Dios, tendrá el poder de convertirse en hijo de Dios, diventarse figlio de Dios, convertirse en hijo de Dios, la segunda gran corrección, no es la conquista de un nivel, sino la acogida de una vida nueva, y después dice, la ley con Moisés, pero la gratuidad con Cristo, la caris con Cristo, ahora, el cristianismo es un triunfo de la vida, he venido para que tengáis vida, quien rimane en mí, habrá la vida, Giovanni escribe en la letra, quien tiene al hijo de Dios, a la vida del eterno, aunque muere, vivirá, en el Evangelio, dunque es un triunfo de la vida, por eso es el martirio, los cristianos hacen ver la vida nueva, el don de sí, no es que uno debe salvarse a sí mismo, sino que se ofrece a sí mismo, es una novedad radical, total, en el ambiente cultural, el don de sí, por eso, por eso, la primera inculturación, es en la poesía, está en la poesía, en el arte, nos van a necesitar cuatro secos, serán precisos cuatro siglos, que los cristianos eran capaces de decir algo serio, que los cristianos fueran capaces de decir algo serio, a sus conazionales, sobre la ontología, cuatro siglos, para hacer ver que la vida forma parte de la ontología, y no solo el ser, que la relación es ontología, cuatro siglos, cuatro siglos, pero la testimonianza, pero el testimonio, está ya en los primeros decennios, en los primeros decennios, Congar dice justamente, por eso Congar dice, que son los siglos del misterio, que son los siglos del misterio, de la manifestación de la vida nueva, de la manifestación de la vida nueva, los cristianos no sabían explicarse, los cristianos no sabían explicarse, que son los poetas, que son los poetas, Gregorio Nozzanzeno, Efremi el Siro, que no se nace en un espacio, que no se nace en un espacio, sino en la ciudad, entre las lecturas y el Evangelio, hay cuatro kilómetros o cinco, que toda la vida viene escandida que va poco a poco a partir de la liturgia. Y en el IV secolo en el siglo IV nasce el más grande genio, que ha hecho la primera grande síntesis culturale, Basilio el Grande. ¿Y cuál es la su síntesis? Para nosotros cristianos es la vida que tiene la primacia absoluta y la vida es comunional. Nosotros existimos al modo de Dios. El famoso tropos en greco. El famoso tropos en griego. El modo. El modo. Es el de Dios. Y como existe Dios. Y como existe Dios. Uno en el otro. Uno en el otro. Yo en el Padre, Padre en mí. Yo en el Padre, el Padre en mí. En vosotros en mí. Y nosotros en vosotros. La coinonia es la modalidad de la nueva humanidad. Es la modalidad de la nueva humanidad. Allora, esta manifestación tiene la primacia absoluta. Pero esta vida nueva también se manifiesta y crea una humanidad nueva. Porque no es una corrección del hombre. Porque no es una corrección del hombre. Es una rinascita del hombre. Es un renacimiento del hombre. Es una resurrección del hombre nuevo. Allora, una mentalidad nueva. Entonces, es una mentalidad nueva. Una inteligencia nueva. Una inteligencia nueva. Un sentimiento nuevo. Un sentimiento nuevo. Nosotros usamos la voluntad en modo de Cristo. Nosotros usamos la voluntad en modo de Cristo. Nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. ¿Y cuál es esta nueva mentalidad? ¿Cuál es esta nueva mentalidad? Comunionale. Comunionale. El cristiano piensa el cristiano piensa como vive. Como vive. La vida produce una nueva inteligencia. La vida produce una nueva inteligencia. ¿Cómo se ve esto? ¿Nos martires? ¿Nos martires? ¿Nella liturgia? ¿Nella liturgia? ¿Y en la comunión? ¿Y en la comunión? La perfección de la humanidad. La perfección del hombre. Segundo Basilio. Segundo Basilio. Es el hombre social. Es el hombre social. El hombre eclesial. El hombre eclesial. Que vive a modo de Dios. Que vive a la manera de Dios. Comunionale. Comunionale. La relazione. La relazione. Non es un accidentale. No es algo accidentale. Es el lugar de la vida. Es el lugar de la vida. De la identidad. De la identidad. De la conoscenza. Del conocimiento. De la fe. De la fe. Y del amor. Y del amor. Dunque de la perfección. Por lo tanto de la perfección. Es una grandiosa síntesis. Es una síntesis grandiosa. Leggente. Leed las reglas monásticas de Basilio. Las reglas monásticas de Basilio. Leggente la su sofiología. Leed su sociología. Sociología. No. Sociología. Sociología. Sofiología. Y os entusiasmaréis de cómo este hombre ha entendido que el cristianismo une la vida y el pensamiento. No porque el pensamiento comprime la vida, sino porque nuestra vida es el Logos. El Logos es el Hijo. El Zoé es la vida del Hijo. El cristianismo no puede sin pensamiento, pero es un pensamiento nuevo. Ver dentro de una cosa otra es una mentalidad simbólica, sacramental. Vedete que nuestra fe es todo así. Dentro de una cosa hay un rostro. Vas a la Mesa, no se trata solo del pan, sino de una persona. No se trata solo del vino, sino con una vida filial. No se trata de olio, sino de una pertenencia sacerdotale, regale, profética, real, profética, que te rende inmune al enemigo. Cuando el enemigo te prende, cuando el enemigo te agarra, la tuya carne es unta, tu carne está ungida, y él se resbala, no puede agarrarte. La lucha la vincenemos nosotros, porque el enemigo no puede nos sujetar. No estamos ungidos. La mujer mira al marido, pero dentro ve otro rostro. El marido mira a su mujer, y dentro ve a Dios que la ha visitado. Todo es así. San Efraín, IV secolo, dice que el sacramento se estiende sobre el mundo. Todo el mundo es así. Que dentro hay una voz. Basilio el Grande dice No entiendo la gente que se aburre. Porque de todas partes se rivolge a mí el Señor con la Sua palabra. De todas partes veo su llamada. Allora, ¿Vedete? Es una manifestación de la vida. Es una manifestación de la vida. Que crea una mentalidad, una cultura. Una cultura. Molto sacramentale, molto liturgica. Molto liturgica. Di altísimo nivel intelectual. Di altísimo nivel intelectual. Perché riesce a tenere. Porque consigue poner juntos. Il detalle. E l'insieme. Y el conjunto. Questo es el gran pensamiento cristiano. Este es el gran pensamiento cristiano. Esta es la cosa más nuestra que existe. Esta es la cosa más nuestra que existe. La Daria dice La Daria dice La cosa más originale de los cristianos. La cosa más original de los cristianos es el símbolo. Porque no es una cuestión del significado. Porque no se trata de una cuestión del significado. El símbolo no significa niente. El símbolo no significa nada. El símbolo rende presente. El símbolo hace presente. Crea la comunión. Crea la comunión. Manifiesta una vida. Manifiesta una vida. Coinvolge. Implica. El significado arribe a darlo tú. El significado tienes que darlo tú. Con la tu reflexión. Con tu reflexión. Potente símbolo, según los cristianos. Es muy poderoso el símbolo, según los cristianos. Vedete que este quiesa rupestre que anche España ce la ha. Ved estas iglesias rupestres que también hay en España. Donde el espacio es como un paño. Es un paño. Sí, un horno. No? Apenas fornado del forno. Sí. Hace salido del horno, sí. Allora, ¿viste? El lenguaje es simple. El lenguaje es simple. Esencial. Esencial. Porque debe hacer ver la mentalidad litúrgica. Porque tiene que hacer ver la mentalidad litúrgica. Que es la divina humana. Es la divina humana. Es decir, el hombre es un ofrecimiento. Pero será la venida de Dios. Pero será la venida de Dios. Que porta al cumplimiento. La que lleva a plenitud. Es la divina humanidad. Es la divina humanidad. No hay nada que se pueda entender separando lo divino y lo humano. La Calcedonia, el concilio de Calcedonia, es como una roca. Es evidente que no se trata de una imagen realista. Pero se trata de una imagen que puede todavía hacer ver más allá de sí misma. Porque no está cumplida. Pero esa época se agota. Termina la primera gran época organica en la que aparecimos cristianos. Y la nueva será crítica. Evidentemente. Este artista nos ha inspirado aquí. La teología nos inspirará a Basilio el Grande. Pero ¿a quién? Sino a quién. Aristóteles. Se vuelve mucho más atrás. Giorno al giorno. Notte a la noche. El día al día. La noche a la noche. Si va y pasa totalmente esta época. Si pasa totalmente esta época. Y llega esta nueva. El primado que será? ¿Cuál será el primado? La primacia. L'idea. La idea. Ragionamiento. El razionamiento. Elaboración del sistema intelectual. Elaboración del sistema intelectual. El metodo intelectual. El metodo intelectual. Si mettono las bases para la ciencia. Se imponen las bases para la ciencia. El derecho. El derecho. Organización. La organización. Y al inicio se parte de una reflexión que parte de la vida. Y al inicio se parte de una reflexión que surge de la vida. Pero luego la realidad intelectual se hace tan compleja. Que tiene por sí misma un valor. Y se llega tan lejos. Que es tipico para esta época. Es este modo de razonar. Que es primero la idea. Prima es la teoría. Primero la teoría. Y luego la praxis. Prima explico la doctrina. Primero explico la doctrina. Poi la mettono en la práctica. Y luego vamos a ver cómo la practicamos. Prima enseño. Primero enseño. Y luego hacemos ejercicio. Y luego hacemos ejercicio. Esto es tipicamente crítico. Esto es tipicamente crítico. Y la elaboración intelectuale. La elaboración intelectual. Es más importante que la vida. Y cercherá siempre de obedecer la vida. Y tratará de hacer que la vida siempre la obedezca. Tanto que cuando comenzará el declino del declive de esta época crítica y entonces surge una reacción nerviosa. Nosotros tranquillamente contaremos miliones de muertos en nombre de las ideas. Porque la idea tiene absolutamente la primazía sobre la vida. Ahora esta época es la época en la que el cristianismo comienza a pagar una fuerte tasca culturale. Empieza a pagar un fuerte impuesto cultural. Habíamos subido pesantemente l'influso de esta época crítica. Hemos sufrido con mucho peso la influencia de esta época crítica. Nos hemos puesto a luchar. Lutero gira la espalda. Lutero se da la espalda. Ignacio de Loyola entiende que si no hay experiencia de fe no podemos hablar de fe. Pero como esta época está totalmente basada sobre el individuo. Porque el crítico, ya clásico, es basado en el individuo. Pero si proyecta al universado que no es individual. Pero si proyecta al universado que no es individual. Aquí sucede al revés. Vedete, si me permitís una pequeña paréntesis para entenderlo bien. Ecco. Vedi, el greco, he explicado ya cómo funcionaba la mente de los griegos. Pero en esta segunda oleada crítica, que ya es crítica cristiana. Cioè, los cristianos estamos dentro de esta onda. Ghirlandaio no ha hecho un femenino ideale, universado. Porque esta mujer de aquí, corretta, según la idea de la perfección, tiene un nombre y un apellido. Esta es la modella de Ghirlandaio. Es la modella de Ghirlandaio. Esta es la modella de Tiziano. Es la modella de Tiziano. Esta también tiene un nombre y un apellido. Vedete qué grande pasaje que ha venido. El gran paso que ha sucedido. L'individuo viene revestido de perfección. L'individuo está revestido de perfección. Wermer. Wermer. Es una corrección de un volto femenino. Es la corrección del rostro femenino. Pero es una mujer concreta. Angre. Angre. Esta es una mujer concreta. Esta es una mujer concreta. Pero correcta. Pero correcta. Entonces, el individuo se convierte en perfección. Es el modelo. No es más universal. Ya no es universal. Es el que ha llegado. Entonces, podéis intuir cuáles consecuencias tragicas habrá esto para la fe cristiana. Que ormá no se considera más la fe. Porque ya no se va a considerar la fe. Porque la fe, como sabéis, es una manifestación de la vida nueva. Es la humanidad la que se convierte en teofánica. Es la humanidad la que se convierte en teofánica. Es la humanidad la que se convierte en filial. Es la vida en Cristo. Pero el cristianismo se convierte en la religión hacia la religión. ¿Qué es lo que significa esto? Por la religión. Es una creencia Es una creencia Que en nombre de un Dios De una divinidad De una doctrina espiritual Metafísica divina L'individuo Puede corregirse Es el individuo El que puede corregirse Es el individuo Migliorar E così Incidere Sulla sociedad Y de este modo Influir en la sociedad Se lo fará Si lo hace Sará premiado Si no Será punido Si no Quedará castigado E guardate Que noi siamo scivolati Verso la religión Como dice Cristos y Anarás Que nosotros Hemos resbalado Hacia la religión Como dice Cristos y Anarás Ya hace Un siglo antes E' claro Pero en el 1500 Pero en el 1500 Lauretti Fa esto a fresco Lauretti Pinta este fresco Nella stanza Di Raffaello La stanza Di Raffaello La stanza Di Constantino La stanza Di Constantino Con el titulo Con el titulo Il triunfo Della religión Cristiana Il triunfo Della religión Cristiana Al posto Di un dio Pagano Che si rompe Si erige Si erige Un nuevo dio Un nuevo dios Ma questo E' un errore Tremendo Questo es un error Tremendo Perché il cristianesimo Non puede ser Sostituito Come una religión Porque el cristianismo No puede ser Sostituido Como una religión El cristianismo No puede sustituir Una religión Noi no Possiamo Mai Permeterci No podemos Permitirlos Nunca Que seamos Considerados Como una religión Noi siamo Una manifestación De una vida Diversa Somos una manifestación De un modo De existir Diversa De un modo De existir Diverso Ma questo Tempo E' stato Problematico Per este Tempo Ha sido Problematico Tornando Volviendo Tornando Tornando In esta época Volviendo A esta época Critica Noi possiamo Vedere Quanto forte Influsso Podemos Habíamos Subido Que influencia Más grande Hemos Sufrido Porque Habíamos Cominciado A pensare Que la Teoria Primeggia Sulla Vita Tiene La primazía Sobre la Vida Non dimentichiamo Che abbiamo Inventato Inquisizione No olvidemos Che inventamos La Inquisición Che Non E' Una Página Piccola Che Non E' Una Página Pequeña Che Si Dove Unificare Il Pensiero Que Había Que Unificare Il Pensamiento La Lingua E Cetera E Dall'altro Lato Siccome Era Tutto Individuale Abbiamo Cominciato A unire La Religione Cristiana All'etnia Molto Problematico Perché Cristianismo In questo Modo Perde Il Carattere Della Fede Cioè Dell'amore O Si Della Libera Adesione Ma Chiunque Nato In Questa Etnia Viene Battezzato Viene Catechizzato Eccetera 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 Questo E' Interessante Se Noi Siamo Una Religione Para Imperiale Parastatale Parastatal Para Imperiale Ma Será Molto Problematico A Far Vedere Un Dio Padre Para Cerver A Un Dios Padre Questa Epoca Diventa Problematica Proprio Sulla Trinità Precisamente Relazione Con La Trinidad Perché Approccio Sera Filosofico Dunque Attraverso La Natura E Non Attraverso La Ipostasi Attraverso La Persona E Quando Questa Epoca Finisce Vedete Anche Questo Per E La Modella Di Raffaello E Questa Signora Qua Que La Madonna Un Po Corretta La Virgen Un Po Corregida Anche Un Po Vestita Tambien Un Po Vestida Però Il Problema E Serio Il Problema Serio Allora Cominciano Piccole Correzioni Ma Non Si Riesce Pero No Consiguen Barroco El Barroco E Una Variante Fragile Es Una Variante Fragile Su Rinascimento Rovesce Tutto Nel Sofitto Pero Questa Carne Volante Non Può Rivelare Quello Che Il Mistero Poi Si Cade Del Gusto Sempre Peggio Se Prima La Forma Era Totale Adesso Si Cominciano Reagire Contro Ora Si Cominciano Reagire Contro E Si Cominciano Deformare Se Prima Eravamo Soggetti De La Natura E La Natura Erano Le Leggi Ed Normativi Adesso Adesso Soggetto Si Cominciano A Rivelare La Natura Cominciano A Scegliere La Natura Sesso E Roba Varia Sono Io Che Decido Primo Subito Adesso Mi Libero E vedete La decadenza Grave Pensate Questo Sarebbe Una Madre Di Dio E Tragico Non Si Può Questo Sarebbe Il Nostro Signore Se Incontri Questo Cristo Da Solo Si Te Incontras Este Cristo Solo E Rischio Guardate Questo Il Volto Del Nostro Signore Allora Si Va A Un Altro Estremo Se Va Ora Entonces A Otro E Arriva Questo Ventesimo Secolo Che Per Non Far Vedere Le Cose Crudele Ho Fatto Vedere Queste Però Noi Abbiamo Avuto Due Tremende Guerre Per Le Idee Per Übermensch Per Superman Per Correzione Dell'Uomo Abbiamo Avuto Delle Ideologie Nazifascista Comunista Liberal Capitalista Abbiamo Avuto Manipolazione Della Vita Prima Della Nascita Nella Nascita Nella Morte La Vita Non Significa Niente La Vida Non Significa Niente E La Deriva Di Un'epoca Critica Ma Già Come Dicevano Quegli Autori Che Ho Citato All'inizio All'inizio Del Ventesimo Secolo Questa Epoca Finita Ma Noi Siamo Praticamente Quelli Che Le Stiamo Dando Prolungamento Della Vita Guardate Quanto Tempo Abbiamo Perduto Nel Recupero Delle Scienze Nella Nostra Chiesa Nel Momento In Cui Tutto Sta Cambiando Per La Pastorale Lo Studio Di Una Serie Di Scienze Per La Formazione Sacerdotale Religiosa Una Serie Di Scienze Ma Che Cosa Abbiamo Perduto L'occasione Di E Rivelare La Novità Della Vita Noi Ancora Adesso Pensiamo Che Se Dimostriamo Che La Nostra Filosofia Antropologica E Migliore Il Mundo Ci Seguirà Per Tre Seccoli No Di Sicuro O Quattro Perché L'epoca Organica Non Considera Nulla Di Questo Perché Il Modo Di Ragionare Diverso Prima La Vita Prima 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 La Vita Si Farà Il Pensiero E Le Leggi E Se Come Noi Siamo In Ritardo Storico Benchè Il Vaticano Secondo Ci Spinge Dentro Questo No Testardi No Noi andiamo testardamente avanti Adesso che sta succedendo Che è lo che sta passando ora Che la vita è pagana Che la vita è pagana E le leggi saranno pagane E la leggi saranno pagana E la filosofia sarà pagana E la filosofia sarà pagana Controporre Contraponere Una visione intellettuale diversa Una visione intellettuale diversa Se non è Ipso facto Ipso facto Manifestazione Di un'altra vita Manifestazione Di un'altra vita Che è quella comunionale Che è La comunionale E non solo Eticamente Corretta E non solo eticamente Corretta Perché quella è ancora Individuale Perché E' fuori Nessuno interessa Oggi Un uomo coerente Oggi il mondo Va in frantume E cristiani Abbiamo il pensiero Unitario Comunionale Perché abbiamo La vita comunionale Guarda Non voglio citare La Spagna Perché siamo in Spagna Perché stiamo in Spagna Citiamo Irlanda Un paese catolico Un paese catolico Ha avuto un referendum Ha tenuto un referendum Ha vinto La vita Ha ganato la vita Pagana Pagana Devastante Devastadora Ancora adesso Todavia Cattolici pensiamo Los cattolicos pensiamo Che bisogna contrapporre Che hai che contrapponere La dottrina La dottrina I valori Los valores No No Solo La manifestazione Di una nuova vita Che produce una nuova cultura Che produce una nuova cultura Una nuova mentalità Una nuova mentalità Nell'epoca moderna Nell'epoca moderna Noi abbiamo perso Quattro secoli Hemos perdito Quattro siglos A discutere Discutiendo Sobre la apologia Sobre la apologia Si Dio existe Si Dio existe Si Dio existe Per noi cristiani Para nosotros cristiani Dio existe Dio existe Perché la chiesa Perché la chiesa Perché la chiesa vive Perché la chiesa vive La vita divina La vita divina Per scoprire Dio Para descubrir a Dio Bisognerebbe solo Basterebbe solo Seria suficiente solo Vedere la chiesa Con ver a la chiesa Perché è la manifestazione De la vita divina Nella humanità Perché è la manifestazione De la vita divina Nella humanità Cosa è successo? Che è lo che ha pasado? Che l'Europa Che l'Europa Proprio sta scappando Dalla chiesa Sta scappando Della iglesia Perché? Uyendo dall'iglesia Perché? Cosa abbiamo rivelato? Che è lo che abbiamo rivelato? Cosa stiamo rivelando? Che è lo che stiamo rivelando? Per me queste sono Le questioni veramente serie Per me queste sono Realmente le questioni serie Oggi tutto chiama Alla comunione Oggi tutto chiama Alla comunione E noi abbiamo La vita comunionale E noi abbiamo La vita comunionale E ora non c'è mai Stato un'ora Per la chiesa Come oggi È un momento Straordinario Stiamo liberando Questo link Pericoloso Stiamo liberando Questo link Pericoloso Cristianità E la nazione Cristianismo Cristianatzi Nazione Stiamo liberando Questa cosa Pagana Antica Antico E stiamo Entrando in un'era Straordinaria Che sarà organica Che sarà organica Che sarà a nostro favore Che sarà a nostro favore Se saremo vivi e creativi Se siamo vivi e creativi Solo come annuncio Solo come annuncio Provate a pensare Trattate a pensare Africa Africa Tranne Etiopia 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 America America North Sud North e Sud Cina Asia Sono state evangelizzate Nell'epoca critica Nell'epoca critica Ora È finita Terminata Hanno bisogno Di riprendere Il giorno precedente Tienen la necessità Di volver al dia Anteriore Ma che cosa Era Argentina In decimo secolo Però Che era Argentina Nel siglo X Abbiamo raso A suolo Tutto E adesso E ora O scoprono O descubren Il primo millennio Il primer millennio O l'organico È pagano O l'organico Per ellos È pagano Vedete la teologia Della liberazione Indiana La teologia Della liberazione De los indios Quella latinoamericana È fragile È una cosa ideologica È algo ideologico Passata velocemente Ha passato Velocemente Ma indiana È una cosa seria È algo serio Perché Perché Hanno una rabbia Contro il cristianesimo Perché Tiene una rabbia Contro il cristianismo E vorrebbero essere cristiani Querrì essere cristiani Molto difficile Molto difficile Sarà facilmente Che la cultura Avrà il primato Sulla fede Sarà facilmente Che la cultura Tenga la primatia Sobre la fede Non sarà così facile Non va a ser nada facile Vedete Siamo In un'epoca Molto interessante Stiamo in un'epoca Molto interessante Le congregazioni religiose Las congregazioni religiosas Che hanno un governo Superiore Che tienen un governo Generale General Da una sfora indiana Da una monja india Sta cambiando tutto Sta cambiando tutto Perché Ci sono troppe tensioni Perché Perché Ci sono troppe tensioni Ci sono troppe tensioni Questi sono solo Titoli Sono solo titoli Delle conferenze Conferenze Per dire che L'oggi Per dire che È molto complesso È molto complesso È molto complesso È molto complesso Grazie Gracias.